La siguiente toma, segunda toma, perdón, cometí un error. En el Boys Club, Allina, van a tener una junta, una cita, hoy, hoy, sábado. Y normalmente nunca tienen citas, está cerrado el sábado y el domingo. Aquí en Ayabén se está secando el lodazal, ojalá que no vaya a llover otra vez, pero pues ya van a tener la cita y ni modo, pues qué le vamos a hacer. Ojalá que no vayan a empezar a tener citas, conferencias, sábado y domingo, Allina, ni modo. Normalmente está cerrado, pues sábado y domingo. Y así no me gusta. Quería decir que, estaba mirando en YouTube que hay africanos, yo no sabía en serio que hay, en Argentina hay africanos, gente de color morena, café. No sabía yo eso, en serio. Me sorprendió. Yo pensaba que nomás los africanos, africanas, estaban en Brasil. En Brasil, pues verdad, uno, eso todo el mundo lo sabe. No, pero están en Argentina y pues experiencian el racismo todos los días por su color. Y ni modo, yo ni sabía que estaban ahí. Y es chistoso para mí, pues, ver a un africano o africana hablar harto argentino. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Con todo respeto, suenan como un argentino, una argentina güero o güera. ¿Qué cosas? Yo, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre. Yo, yo siempre he querido ser güero, vikingo. No, no puedo mentir. De seis, cuatro. Blanco, blanco, rosita la piel. Pecas rojas en todo el cuerpo. Unas chichis rojas, perdón. Unos ojos de color. Pelo güero, rojo hasta las rodillas. Aquí abajo mis partes pequeñas, no importan. Dientes perfectos, claro. Yo siempre he querido ser blanco. O argentino güero. Pero no soy. Soy, aunque yo sepa, soy mestizo. Soy mitad sindios o nativo americano. Y de Sonora ya aquí. Y mitad español, según yo. Según yo. No sé mis raíces. Pero ni modo, pues, me acepto lo que soy. Mestizo, mitad sindio. Es que a mí me dijeron que cuando vinieron los españoles o quienes hayan venido primero. Bueno, los españoles, ¿verdad? Que al ver a los nativos, nativas, como no creían en Dios, les llamaron sin Dios. Sin Dios. Y eso es del racismo reír. Me hace reír. Pero quién sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Yo he leído en otra parte que Jesucristo, en esa parte de la Biblia, donde no dice dónde estaba, de los trece a los veintitantos, dicen que Él anduvo vagando por todo el mundo y que vino a América, Kina, y se topó con los nativos americanos. Y los hombres, por eso se empezaron a dejar crecer el pelo largo, para ser cierto. Pero, no, no, yo acepto lo que soy y no me voy a hacer operaciones ni poner cloro en la piel, ni modo, tal cual eres. Pero allá Dios, Sanzina, me va a hacer. ¿Verdad? Pero... ¿Cuánto minutos llevamos? Ah, quisiera mejor decir que... Yo quiero verme como me veía cuando conocí a Gonzalo, en 1983, cuando tenía 15 años, perdón, estaba un poco más chaparro, y como yo me veía, y como él se veía, y detener el tiempo allí, o sea, ahí es cuando lo detuve, pues, y ya, detenerlo. Y Sanzina, él se enamoró de mí de esa manera, con ese look, con esa fachada, y pues, Sanzina quedarme, porque Gonzalo es lo mejor que me ha pasado a mí, lo peor perderlo. Miren allá, en esa venta, allá hay gente que se quedan, se parquean ahí, gente que no tienen casa, o no pueden pagar renta, o no tienen trabajo, y se parquean en parqueaderos como este del Bois Clavas. Sanzina, en mi modo, esta crisis cada día es peor de la gente en la calle, en Los Ángeles, es una epidemia, porque se está yendo al baño en la calle, y eso está creando una bacteria, una tuberculosis, es una epidemia. Yo digo, lo que tienen que hacer, porque yo también vivo en la calle, lo que tienen que hacer con nosotros, los de la calle, aquí no estoy traspasando, esta propiedad está en venta, todo esto está en venta, ahí está el letrero. Y hoy la pueden vender, y mañana me van a correr aquí, yo estoy aquí robando, soy un criminal, estoy aquí traspasando sin permiso, como esa gente que está ahí parqueada sin permiso. Y es que, esta crisis mundial de 50% de gente de desempleo, las estadísticas son de 7 billones en el mundo, y 6 billones en la pobreza, y nomás un billón estamos más o menos bien, y hay ricos entre esos billones. Y esta crisis es fuerte, y se va a poner peor, Dios mío. Y yo digo, esta gente de la calle, tienen muchas, ¿cómo se llama?, edificios vacíos, abandonados, como sea, que la ciudad los compre, y los haga casas para nosotros, la gente de la calle, que pongan guardias para que nosotros respetemos las leyes, porque hay que respetar las leyes. Si no, pues que nos maten a todos, y ya, porque esta cosa se va a poner peor, o va a empezar la tercera guerra mundial contra Rusia, y no, esto, lo que viene no es bueno. Ojalá que Dios y Jesucristo regresen hoy, porque gracias a Facebook, el 2019 AD, este año, al revés, quiere decir Dios, así que este es el año de Dios, ojalá que vuelva. Con permiso. Gracias.